Hola chicas, reciban un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita y hoy estamos aquí en esta tienda de artículos de repostería ya hemos hecho videito chicas, pero el día de hoy les vamos a hacer un nuevo recorrido para mostrarles todo lo que ellos tienen ahorita de novedad en la existencia para ofrecerles ¿Más se atiende la señorita? Carla Son cortadores en acero inoxidable, hay varios arreglos, hay individuales o en paquete Por ejemplo, así como de corazones, ¿qué precio tiene? Es que le salen en $85, ¿y ya individual como la flor? Ese es grande, le salen $55, no tenemos pequeños como por ejemplo los animados en $45 Ajá, miren la carita, ahí está o más pequeñitos así Ajá, hay muchísimo modelo para elegir Están estos y también estos Miren los de los conejos, se ven preciosos ¿Todos los pequeños del mismo precio? Sí Ok ¿Cuál amiga? Te doy precio Así como en estilo rompecabezas, miren Corazones así como encuadrado No sé, muñequitos de galleta De jengibre De jengibre Ahí está Luego de este lado ellos trabajan todo este tipo de producto Las arriba son, las arriba son dullas, papeles de dullas, abajo son tazas medidoras, cucharas Las tazas en plástico y en metal, ¿no? En acero En acero, ¿qué precio tienen las de acero? Las de acero fueron en $150 ¿Cuántas piezas vienen? Traen cuatro piezas Ok ¿Qué precio? Esas son $70 ¿Y las brochas? Son por tamaño $25, $30, $35 y $45 Ok Hacia abajo, este por ejemplo Este es de fumador en $50 Para el café, ¿no? Para hacer el cappuccino bien rico ¿Esto es qué precio? Este le sale $45 en la espátula en plástico Y $50 en acero Hacia abajo Los paquetes para pasteles salen de $90 De estos, grandes y chicos En acero inoxidable ¿El más grande, ¿qué precio tienen? En $65 Ok, ¿y hacia arriba? Lo que son miserables, paquetes como estos Por ejemplo, los que vienen en par, ¿qué precio? Este paquete le sale en $60 ¿Y el grande, solito, individual? En $100 ¿Arriba? Son cucharitas medidoras Están las personas económicas, el $25 $35 las de colores $45 con mango en acero Y los otros en acero en $60 Ok Hacia arriba ya vienen como sets, ¿no? Sí, un paquetes de duñas Ajá, ¿qué precio tienen? Ahorita, por ejemplo, ese es la duña en cobre Le salen $140 Ajá Vengo ahorita el de al lado, le salen $120 Es duña grande Y ya con metal, ¿no? ¿Con acero? ¿Es acero? Ok ¿Los de arriba? Son moldes para gelatina Ajá, ¿qué costo tienen? Esos le salen en $75 Y de esos van a poder encontrar, por supuesto, muchísimo, muchísimo modelo ¿Cualquiera del mismo precio? Sí Ok En lo que son las dos, las miserables y brochas Ajá ¿Similares? Ajá Esta es en $25, $60 paquetes $35 la brocha y la miserable Ajá ¿Y el paquetito de tres? Este le salen $60 Ok ¿Hacia abajo, estos? Estos es igual miserable en una sola pieza Y es igual miserable en otro pecado Ajá ¿Estos? Espatulas ¿Espatulas? Para crepa o para el pastel, cuando las utilizan ¿Qué precio tienen estas? Por ejemplo, esta le salen $40 Esta en $60 Las de atrás en $75, $85 $90 Ajá Y hacia abajo hay sets de... Son pacotes de tabla, cuchillos, radiadores, rayas y copas también En varios colores ¿Qué tamaño? ¿Precio? Este le salen $180, $160, $150 Ahí están Es un para los moldes para la empanada Ajá ¿Qué precio tienen? Ese le sale en $70, tienen tres tamaños Ok ¿Este solito también es espátula, el chiquito azul? Sí Pero más pequeñita, ¿qué precio? Es en $30 Ok Este es este cortador de pastel Miren O nivelador Ándale, con nivelador ¿Qué precio tienen? Este le sale $90 Tengo este más económico en $45 O trabajamos un expandible Pero ese nos llega en un rato Ok Estos pequeñitos Acocador, le salen $100 Tenemos el de atrás, el rallador de coco y el rallador de chocolate Y el de atrás es este para hacer figuras de fondant Ajá También sirve para las masas ¿Para qué tipo de masa? El de chocolate, el rallador de chocolate, ¿qué precio tiene? Ese le sale en $180 Es de acero Acero Ok Después, estos Estos son acocadores, les salen en $70 el paquete Traen 12 piezas Esto es este, plancha para pastel, para el fondant Ajá ¿Qué precio? Este le sale en $45 Y estos Estos son este Son este para hacerle la figura al glaciado Ajá ¿Qué precio tiene? Es en acero inoxidable, les salen $75 y $60 en plástico Nos llegan varios modelos Ahí está Hacia arriba Lo que son las furias para gelatina artística Les salen en $140 La picharita para nieve El plástico en $40 Aquí hay más instalizadores ¿Qué costo tiene? El de atrás en $40 y estos también en $45 Traen tres piezas Ok Y van cambiando las figuritas, ¿no? Sí Ok Estas son dullas en lámina en $70 Arriba paquetes de dullas en $100 Ajá En acero inoxidable Paquete de cortadores en plástico en $80 Esta es la jeringa para matizar los pasteles, gelatina, chocolate ¿Qué precio? Este le sale en $250 Perdón el ruido, chicas, pero ya saben que estamos sobre la calle Ok Estos son cortadores en plástico y estos son coples Para tuya ¿Qué precio tiene el cortador? Este le sale en $40 y el cople en $45 Y también tienen volteadores Volteadores en $25 la pieza Ajá Después, ¿estos de letras? Este es el cortador para galleta y fondant en $75 Y hacia arriba ya tienen bastante molde En silicón, ¿verdad? Sí ¿Qué precio tiene? Varia el precio Por ejemplo, estos más pequeños Transportes en $45 Coronas en $100 $120 Eso dependiendo de la figura Ok, allá afuera les vamos a enseñar más modelos Todos estos son cortadores de galleta Los de abajo salen plásticos Muy bien Hay de diferentes modelos, tamaños Ya es de acuerdo al gusto de cada quien Por ejemplo, este, ¿qué precio tiene? Este le sale en $70 Es como para baby shower, ¿no? Para baby shower Abajo hay como de familia Diferentes los estilos Diferentes, aquí hay de flamingos Animales marinos Ajá Aquí hay de unicornio ¿Qué estuvo tan de moda o que sigue estando? De supermoda Aquí hay más cortadores en lámina Son en lámina Este del Mickey se ve precioso, mire ¿Y tiene en medio qué? Es este... Para agarrarlo y no cortarlo Más grande ya lo tiene ¿Qué precio tiene? Ese le sale en $75 Es a cero, ¿verdad? Es a cero Arriba este es de plástico, ¿no? Plástico Ese trae la niña con su... ¿Qué es? Ah, su tutú ¿Qué precio tiene? Ese en $65 Son mangas pasteleras Ajá, ¿qué precio tienen? Esa va desde el número $30 Hasta el número $70 Ajá Las hay en lona y las hay en tela La más chica en lona le sale en $45 Y en plástica le sale en $40 la manchita Ok Ya de este lado, cernidores ¿Qué precio tiene? El cernidor este le sale en $75 y $85 Este Exprimidor de ajos en $100 Estas con palitas en $15 la pieza cualquiera Es plástico, ¿verdad? Plástico Este es macerador Lo utilizan mucho para las bebidas ¿Qué precio tiene? Este le sale en $75 Ok ¿De este lado? Lo que son abrelatas En $80 En ralladores Este en $30 Estas son para pizza En $50, $55 Ok Arriba son picharas en acero inoxidable En una sola pieza Por ejemplo, esta de plana, ¿qué precio tiene? Esta le sale en $75 Se ve preciosa Y arriba muchísima pinza ¿Qué precio tienen las más grandes? La grande es de punta en plástico Les salen $55 No la tengo con punta en silicón Como esta Porque Les salen $100 Pero ya son de silicón Ya saben que esas no se queman Para en broche Ok, ¿los cucharones son plástico o silicón? Es silicón ¿Qué precio tiene? Eso les sale en $75 ¿Y la palita? De esas en cualquiera en $75 La espumadera, cucharón, volteadores Pero de silicón De silicón Ok ¿Qué precio? El $70 con $12 Para las pelotinas, mira Y las guías para ahí Miren todo lo que van a poder encontrar aquí chicas A lo mejor no le podemos dar precio de todo exactamente cada uno Porque son demasiados detallitos Pero ustedes se dan cuenta Todo lo que ellos tienen en existencia para ofrecerles Ese es de cucharas ¿Qué precio? Ese le salen en $40 ¿Cuchara con tenedor? Sí Ok Manejan coladores El más grande ¿Qué precio tiene? Este es en acero Le salen $65 ¿Y el más chiquito? En $25 Ok ¿Estas qué son? Esos son este molde En policarbonato Para chocolate Ok ¿Qué precio? Esos nos llegan varios modelos Le salen en $85 ¿Y por ejemplo Aquí Estos Son moldes para mousse Le salen en $60 ¿Y una caja cuántas piezas trae? Trae una pieza Pero trae este Lo que es el tamaño Ah ok ¿Y este por ejemplo? Ese cuchillo le salen $65 El más pequeño Y $120 El más grande ¿Es normal o qué tiene de particular? Este es dos cuchillos en uno Y le sirve para hacer el corte rufle Y el corte normal Ok ¿Después estos? Ay miren qué hermosa se ve Esa es una panera pastelera Le salen $180 Para darle un toque así Súper elegante También lo utilizan para poner aquí tus cakes Tenemos lo que son los ralladores en acero En $100 Estos $180 $180 La panesa Ok Bueno de estos son tres tamaños Son para la verdura de vapor En acero inoxidable El más pequeño le salen $65 El mediano $70 Y el 80 el grande ¿Este qué tamaño es? Este es el mediano Este es el mediano Ok Después tienen moldes para panque Sí Es un desmontaje Le sirven para pastel Para cheesecake ¿Qué precio tienen? Son tres tamaños Los que manejamos En $90 $100 Y $110 El más grande O un paquete de tres piezas En $280 Ok Estos son paquetes de moldes Para pastel Pero todos son de diferente tamaño ¿No? Sí Con cuatro Está este O está este ¿Con cuántas piezas? Este trae dos, cuatro o seis piezas Y también así Este trae tres piezas Ok ¿Qué precio tiene por ejemplo este? Este le sale en $280 Este Este en $300 Sale chicas Bueno y les digo Muchísimo detalle Y aquí para hacer las paletas de nieve ¿Qué precio? Esas en $35 Los planeros con tapa Tengo desde 18 centímetros hasta $30 ¿Qué precio? El de 18 centímetros Le sale en $85 De ahí va subiendo $10 Ok Después por acá hay tablas De policarbonato ¿Qué precio tiene? Polietileno es material nacional La más chiquita le sale en $85 $95 $110 $150 $200 Y $280 Pero ya está gigante la de $280 Por supuesto De este lado Son las placas para panqué De seis piezas en $65 12 piezas en $90 Y 24 piezas en $150 Y todavía de estas que existen Estas sí La verdad las que se ven muy bien Son las balanzones Las dos kilas de cinco balanzones Ajá ¿Qué precio tiene? Esta le sale en $750 Marca Dipsa ¿Que son de las mejores? Es de la mejorcita Esta es para $10 kilos O tengo esta Para cinco kilos en $550 Ajá En lo que son las paneras Estos son los rodillos Son en policarbonato ¿Qué precio tiene? Este le sale en... Este que es de dos pulgadas Le sale en $350 El de una pulgada en $280 Y el de media pulgada en $200 Ajá ¿Y el de atrás? Es panera de 50 centímetros Súper grande ya ¿Qué precio? Esta le sale en $200 ¿Pero qué material es? Es aluminio Aluminio Ok Todo lo que son igual los moldes de paleta Estos son los moldes de rosca ¿Estos qué precio tienen $100? Este le sale en $100 Hay un intermedio entre estos dos Le sale en $120 Y el más grande en $180 Este es aproximadamente para 3 litros Ajá ¿Los de corazón? Ese es desmontable para pal Los hay así Fijos, desmontables y redondos También de diferentes... Diferentes precios Camaños Camaños Ok ¿Los cuadrados? Son para pastel Ajá ¿Viene todo el juego o es uno individual? El juego con pieza Ok ¿Completo qué precio tiene? Así le sale en $150 al paquete Ajá ¿Y estos? Esas son para la pizza Ajá ¿Qué precio tiene la más grande? La más grande le sale en $100 Y así es mayor Yo mejoramos precio Ah, ok ¿Cuántas se tienen que comprar? ¿Cuántas pisas? A partir de $300 Ok ¿Y por ejemplo la más pequeña? Esta le sale en $60 Ahí está, miren Igual Mejoraste el precio en mayor Ok Estos son los que son Igual molde para pastel También los utilizan para flash Este es el desmontable Igual para cheesecake Pues es así El cuadrado Redondo en corazón Y este es un bowl Bowl en acero inoxidable ¿Qué precio tiene el más pequeño del bowl? Este más pequeño le sale en $45 Ajá Es acero inoxidable Sí, se ve precios La verdad es grueso Ajá ¿Y el más grande? El más grande en $2,80 ¿Y cuánto medirá? Ya lo sabes Ya se mide, creo, $30 Ok Abajo Son moldes para tarta Ajá ¿Qué precio tiene? El más pequeño le salen $35 La rocena De ahí va subiendo ese 5 centímetros Hasta 10 Ya es dependiendo el tamaño Ok Y miren Les digo que tienen bastantes Bastantes modelos Moldes de silicón Para elegir Desde los más pequeños Muchísimas figuritas Para hacer la paleta Magnum Miren ¿Qué costo tiene el de la Magnum? El grande le sale en $85 El pequeño en $80 ¿Y cuántas les caben? Aquí son cuatro piezas Está este en $75 $75 Esto se llevó este modelo en $180 ¿Qué tal? La verdad es que se vende muchísimo Sí, por supuesto Está muy padre el modelo Hay así de 8 piezas Miren $130 Pero ya trae más Ya trae dos piezas Ajá Estos son ralladores para papa En acero inoxidable Ajá Este le sale en $250 Tengo aquí lo que son los marcadores Para pastel Ajá Para flan Le salen en 10 Hay de 10, 12, 14 y 16 piezas Ok Hacia abajo Los moles de paleta Bácula de gramera ¿Qué precio? Esto le sale en $130 De un gramo a 10 kilos Y para hacer jugo Es jugo Y también sirve como rallador Trae varios Ajá Tiene varios Este ¿Qué precio? Este le sale en $100 Y este Este es tipo Ahí está ¿Qué precio tiene? Este le sale en $100 Ahí está Es este molde para paleta Ay, miren De cactus O de zanahoria ¿Qué tal? ¿Qué precio tiene? Este le sale en $150 Ajá Esos son los que son los que son los de planeros No, planeros en alquina Ajá Es este Le quita la cascara, la naranja, la manzana Pelado Pelado ¿Qué precio? Este le sale en $250 Uy, está muy bien Y sobre todo para las naranjas Sí ¿No? Ok Peladores en acero inoxidable ¿Qué precio tiene? Por ejemplo, así El más pequeño le sale en $70 De ahí va subiendo el precio Y el gigante Este le sale en $200 Este le sale más grande Ok Luego de este lado Todo lo que son cuchillos Ajá Rospadores de hielo Cordadores Esos son moldes para el cupcake Ajá ¿Qué precio? El más chiquito le sale en $100 $120 Esos son horneables Estos son en silicona Ajá Tenemos los que son portadores Todas las medidas en acero inoxidable Oye, ¿y como cuántas pizzas trae o los vendes? Estos son por docenas Cordocena Ok Después bastante Ah, este era el cuchillo que me decías allá, ¿no? Sí Para hacer el estilo rufles Sí Miren Ok $20 pesos las raspas El descorazonador de piña ¿Qué precio? Este en $85 ¿Es de qué? De acero inoxidable De acero Ok Trabajamos lo que son las Estadullas con pote para rellenar el churro relleno Ajá Tenemos lo que son coples Jarras medidoras en policarbonato y en plástico ¿La de policarbonato con...? Esta viene grabada, le sale en $90 Así que viene pintada en $65 Ok Este, aquí tenemos lo que son este, un poco de materia prima Es este sprinkles Ajá Es este decoración para pastel, pintura vegetal Ok Todo esto lo trabajamos por bote así o por kilo Ajá ¿Qué precio tiene, vamos a suponer, estas de kilo? ¿O va variando de acuerdo a la figurita? Eh, no, eso ahora sí que en general el kilo le salen $450 Ok Puede ser surtido, puede ser un solo color De golpe Ajá Son dúas en paquetes ¿Qué precio? Esto le salen $170 Están en acero inoxidable ¿Cuántas piezas trae? Trae, si mal no recuerdo, son 24 piezas y dos coches Pero así ya no se rozan entre una y otra Ya vienen así Ya se pueden guardar una por una Estos son estos planadores Para el pollo y eso ¿Qué precio? Este le sale de $900 gramos, le salen $160 y $180 al kilo Ok Es rastura digital, para $40 kilos le sale $1 Ajá Eh, bueno, lo que es abajo es una base, es una cerrera Estamos trabajando con churreras Este es molde para paleta Este es de $100 gramos Ah, ya para hacer los... Las cosas están a nivel comercial, ¿no? Sí Ya ¿Para los buñuelos? Los buñuelos Aquí trabajamos varios modelos Este le sale en $150 y el de acero que es remontable en $100 Pero también hay varios tamaños, recuérdenlo Porque pues el tamaño cambia también el precio Miren Ahorita que pasó el 14 de febrero Ah, ¿cómo es ese de corazón? Este, $150 Se ve precioso Este es de nevero Nevero ¿Qué precio? Este es para $10 kilos, le salen $320 Ok ¿Y de estos, pero ya con molde de silicón? Sí Este viene así Miren, ya está en rosa Se ve precioso ¿Qué precio? Este le sale en $180 Ok Ajá, tapetitos ¿Qué precio? El grande le sale en $320 y el chico en $220 Depende de la medida Ajá, también los hay como estos Ajá ¿Qué precio tienen esos naranjas? El más grande, por ejemplo, es este Es de un metro por un metro Le sale en $450 Ok ¿Y estos de madera? En $25 Son palitas para crepas Ahí están Las mangas pasteleras Y bueno, ya se pueden dar cuenta Que es una tienda súper, súper surtida Y que está aquí en lo que es la calle Adolfo Aburrion ¿Qué números son? Estamos abajo del Hotel Navío Ok Ya les comenté que ya les hicimos videíto de él Pero de todas formas, esta vez les hacemos un nuevo recorrido Y miren, para mayor referencia Aquí, chicas, está luego, luego la avenida Circunvalación Ustedes pueden entrar, es la calle Adolfo Aburrion Y solamente van a caminar unos cuantos pasitos Para poder encontrarlos No, estamos como a mitad de calle Y ahí se ve lo que es Avenida Circunvalación Porque luego me están preguntando bastante Que dónde están ubicados Y bueno, solamente pueden llegar ahí muy fácil O en la esquina del otro lado Del lado contrario Está todo lo que es el mercado que le llaman el anexo No van a batallar con eso, chicas Porque son muy fácilmente de reconocer ¿Ustedes hacen envíos? Sí, hacemos envíos a toda la república ¿Tienen montos mínimos? Un montos mínimo de 500 Ok, si se dan cuenta Pues el precio es muy accesible Para que ustedes puedan hacer pedidos Si están interesados en todo este tipo de producto ¿Tienen número telefónico? Sí, es 55-54-94-53-94 Ok ¿El nombre es su tienda? Sí, se llama Mayas Miren, aquí en la pantalla Les vamos a dejar toda la información Y el número telefónico Para que ustedes se contacten con ellos Bueno, nos dio gusto estar aquí Agradecemos a la señorita Carla Carla ¿Qué los va a estar atendiendo, chicas? Visítenlos, ya saben ¿Qué días están aquí? Todos los días Todos los días, ¿verdad? Sí, de la mañana a seis de la tarde Trabajan de lunes a domingo, chicas Así que no hay excusa Me despido, chicas Visítenlos Los estarán esperando Suscríbanse si es de su agrado Déjenos un comentario Síganos por nuestras redes sociales Las quiero mucho ¡Hasta luego!